Sabían que me querían, que sin ti todo lo perderían No lloro solo por llorar, y era la vida entera por reír Qué fácil que decir que sí, qué fácil que resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas de paz Porque vuelve a meterte a mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, para qué sirve eso Tú no sabes querer, siempre diciendo que sí Con tu forma siempre diciéndome que no Sé que hay una cara para ti, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte a mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Mira aquí mi gente, le presento a mi esposa, a mi familia, a mi hijo Hola, ¿cómo se llama señora? Maribel Jacosta Maribel? Maribel Jacosta 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 Una canción linda, que llegara el alma, por eso me tiene de ti enamorado. Yo contó ni alegría, pero era romántico, y que nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tu mejilla, con esos deseos que sean míos, y que se acompañe entre caricia, de búsqueda bolivita. Aquí con la reina hermosa de Yahuachi, de la provincia de Yahuachi, de la provincia del Guaya.